Bueno, lo primero que hay que hacer siempre cuando uno llega a un lugar en una situación así, donde también hay muchas normas, es preguntar qué es lo que uno puede o no puede hacer. Siento que con la muerte de Fidel, su figura, que estaba más ausente ya hace más o menos 10 años, él dejó el gobierno en el fondo, vuelve a aparecer con fuerza. Entonces vuelve también a polarizarse el país. Y la verdad es que estamos frente a un país que si lo describiera es como si hubiese perdido a su padre. No es solamente un político como sería para nosotros, o una figura que lo quieran o no los ha acompañado durante toda su vida. Entonces nadie, desde la posición que esté, puede querer sentir o no tener una opinión o de alguna manera afectarse frente a la partida de Fidel Castro.